Esta mañana nos hemos desplazado hacia la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier y la avenida Congreso de la Unión, donde desde muy temprano y como ya lo habían anunciado trabajadores del Poder Judicial se dieron cita en este cruce muy cerca del Palacio Legislativo de San Lázaro lo más cerca que pudieron llegar hasta este lugar. Hay vallas metálicas por todos lados, 50 blindados, prácticamente el Palacio Legislativo de San Lázaro varias cuadras a la redonda. También hay simpatizantes del partido Morena quienes encuentran también a un costado de la avenida Fraiser Bando. Por lo pronto los trabajadores del Poder Judicial continúan congregados en este cruce lanzando consignas, apoyados con altavoces, algunas cartulinas, algunas mantas. Se encuentran tanto en la avenida Fraiser Bando como en la avenida Congreso de la Unión. Incluso tampoco a las personas que vienen por este lugar, que tienen la necesidad de cruzar. Algunos trabajan, pues no se les está permitiendo el paso del cruce aquí en la avenida Fraiser Bando y Congreso de la Unión. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.